gente en este vídeo vamos a hablar de lo que ha dicho la puerta en rueda de prensa que ha hablado de la relación con leo messi ha hablado también de neymar y ha respondido punto por punto la durísima carta de bartomeu vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y vamos a verlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación analizar lo que ha dicho la puerta en rueda de prensa por una parte ha hablado del adiós de leo messi y cómo ha llegado a suceder esto el barça y messi ya han comenzado su nuevo camino pero su marcha todavía es muy reciente yo en la puerta salió a hablar sobre la situación financiera y contextualizar el estado del club y no pudo evitar contestar a cuestiones sobre la marcha del astro argentino y su aterrizaje en el psg yo en la puerta aseguró que hicieron todo lo posible para continuar el contrato de leo messi y que hubiese sido algo más fácil si la liga hubiese sido más flexible a pesar de lo triste y duro de la noticia el abogado culé insistió en que tomaron la decisión más correcta para garantizar y defender el futuro de la institución dijo lo siguiente lo que le tengo que decir a messi es que le tenemos un agradecimiento eterno ha sido una bonita historia de amor que se ha ido deteriorando con el paso de los años y eso es ley de vida se estructuró todo de varias formas y al final no se pudo adelantamos la era pues messi en dos años dijo la puerta al mandamás azulgrana le insistieron en su palabra sobre el deterioro y la quiso matizar dijo lo siguiente se ha ido deteriorando a nivel de éxitos me refiero a que tampoco se han conseguido los resultados deportivos que se esperaban está claro que nos hubiera gustado que messi hubiese acabado su carrera en el barça pero él también tiene sus ambiciones y su calendario tengo la sensación de que se ha hecho lo que se debía messi es el mejor jugador del mundo y tenía ofertas como es normal nosotros estábamos convencidos de que se iba a quedar porque no conocíamos los números como hasta ahora al final se vio que messi no cabía en el barça hay un disgusto mutuo entre las partes continuó diciendo la puerta ya con messi en parís a la puerta le preguntaron sobre cómo vivió su presentación y su aterritaje en el club parisino dijo lo siguiente piensas en él y sientes sensaciones contradictorias lo viví como todos los barcelonistas lo hubiera preferido ver en barcelona pero estoy seguro de que tomamos la mejor decisión le deseas lo mejor a messi y lo he visto feliz en parís se lo merece al igual que toda su familia ahora quizás seremos rivales y tendremos que encajarlo lo tomamos como una motivación porque el vestuario está fuerte y unido ha sido una relación de amor con el barça y estas historias no son eternas y a veces no duran tanto como esperas expresó la puerta que admitió que no es agradable que se marcha a un rival directo lo dijo así le sigo teniendo la misma estima que le tenía y ha sido una lástima que no acabará como queríamos por tanto así concluyó en lo que se refiere a leo messi habló también de un compañero de leo messi ex jugador del barcelona neymar jr y es que ha negado rotundamente lo que dijo bartomeu sobre el brasileño el club azulgrana recordemos informó a finales del mes de julio del fin de forma amistosa de sus litigios con neymar y bartomeu en una carta opinó que el barça le había perdonado 16 millones de euros al brasileño con la actual situación financiera pues bien el actual presidente explicó todos los pasos que se siguieron para cerrar el capítulo con neymar y aseguró que es otra mentira de bartomeu la de haber perdonado tal cantidad neymar y lo dijo así dice que hemos perdonado neymar 16.7 millones de euros y es otra mentira no es verdad le recordaría el daño que ha hecho a la imagen y a la economía el caso neymar fue un montón de mentiras la junta de bartomeu hizo un pacto vergonzoso e interesado con la fiscalía en el que se condenaba al barça por primera vez en la historia por dos delitos fiscales comenzó diciendo la porta el presidente dijo que bartomeu y rosey quedaron exonerados de responsabilidades penales y el barça pagó una multa de 5.5 millones de euros agregó lo siguiente al respecto nos hemos encontrado tres demandas laborales con neymar hay una cuarta demanda que cuando neymar presenta la de daños y perjuicios el barça hace una demanda civil reclamándole 10.2 millones de euros y neymar gana la declinatoria y esta demanda se tiene que ir a la jurisdicción laboral donde estaba prescrita por una falta de acción de la junta de bartomeu por lo que estos 10.2 millones no se podían reclamar no hemos perdonado a neymar 16 millones de euros zanjol aporta el tema de los procedimientos judiciales con el ahora jugador del psg y es que una de las palabras que ha repetido durante muchas veces la porta durante la hora de prensa ha sido la de mentira acusando a bartomeu de faltar a la verdad en esa dura carta y además la porta ha expuesto los preocupantes números tras varias semanas llenas de controversias el presidente del barça joan la porta atendido a los medios de comunicación en el auditorio 1899 del camp nou y ha desvelado los detalles de la preocupante crisis económica por la que atraviesa el club en la actualidad que se ha visto intensificada por la pandemia del coronavirus en el último año y medio la porta ha explicado que apenas llegaron a las oficinas del camp nou tuvieron que pedir un crédito de 80 millones de euros porque si no no podíamos pagar las nóminas también habló de las obras urgentes del camp nou y que eran 19 patologías que han costado 1.1 millones y ha sido lo que permitió que se abriera el estadio durante la noche de este domingo para el debut liguero del fútbol club barcelona sin embargo el grueso de la rueda de prensa lo ha tenido el reporte económico del club lo más grave ha sido que el máximo mandatario ha confirmado que teníamos unas expectativas antes de la due diligence tenemos pérdidas de 468 millones y ya las hemos presentado en la liga el impacto cobit es de 91 asimismo la deuda bancaria se ha elevado a más de 600 millones ya han explicado lo siguiente tenemos un fondo de maniobra negativo de 553 millones es la diferencia de lo que debemos y nos deben desveló además que el barça tiene un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros nos ha obligado a trabajar para mostrar a nuestros creditores que el club es viable hemos tenido que demostrar credibilidad igual de preocupante es la masa salarial que supone actualmente el 103% de los ingresos previstos del club un 25 o 30% más que los competidores directos del club la masa salarial es de 617 millones ha explicado el presidente la del real madrid por ejemplo es de 342 una diferencia abismal con respecto a la de los azulgrana asimismo confirmó que no ha habido rebaja salarial refiriéndose a los diferimientos de pago del año pasado apuntando que los 68 millones de supuesta rebaja salarial no es así se ha trasladado a pagos al final de los contratos en la ronda de preguntas la porta ha hablado sobre la polémica carta que bartomeu le trasladó hace unos días y dijo he recibido la carta del expresidente bartomeu él ha querido hacerla pública cosa que respeto después de leerla atentamente la veo llena de mentiras y con un esfuerzo de justificar una gestión injustificable es un ejercicio de desesperación que aprovecha en un momento de convulsión del barcelonismo apuntó y agregó lo siguiente todo el mundo sabe que aprobamos las cuentas por razones técnicas y para no paralizar la actividad del club pero esta aprobación no valida el periodo de 2019-2020 ya dije que si de la due diligence se derivaban responsabilidades civiles lo haríamos tampoco comparto las cuentas que hace resaltó en rueda de prensa asimismo resaltó que bartomeu dice que su junta no es responsable del ejercicio 2021 y son responsables hasta marzo de 2021 las cuentas que se cerraron son su responsabilidad esto ya lo he vivido en el pasado reiteran una mentira en el club estaba institucionalizado que si repites una mentira se convierte en realidad insiste en que mi gestión dejó resultados negativos cuando un juzgado dejó claro que no por tanto esto es lo que ha comentado un ya en la puerta que también ha explicado los problemas que está teniendo a la hora de la rebaja salarial con los jugadores del barcelona en concreto primero con los capitanes pero hay buena voluntad para solucionarlo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias!